19 el niño bien raro entonces cuando entró aquí que le pareció a ver así como ah cuando entre la hermana de la diana y buscándola pues si nanny se mira final y ya no va a entrar y venir y ver así la música relajada parece más o menos tiene parecido como como una fiesta de calabas y ya se va la hermana de la diana por lo que va a pagar yo no la orden pero todo está bien porque si está bien bueno todo vale la pena yo no después pues si ahí hablamos ya te voy a pasar la factura 1.700 1.800 por ahí anda la deuda todo papá todo de parte de la nayel y todo la comida bueno la decoración no porque eso lo mandaron ahí pero 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 la comida la nayel y papá la soda mire este todo y esas papas que también rica se está haciendo generosa ahorita no 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 yo tengo mi pedazo allá hija ¿no? no como no ahorita que engañan mucho carma te enveje mucho carma es efectivo preguntarle si esta diferencia es efectivo nada es mucho esto para mí porque yo porque yo o sea no dale un pedazo a Nano a que la pruebe por favor si no na no 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 es que la pruebe no 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 dole no 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 sabe por ahora que pidió pollo ah grande vos ah y la caña ahora tú y para bulbo tarde llegaron y pues si me dieron que también soy a él ya después dicen que fueron para que está diferente va a probar a probar este lado de aquí y esto que ya está fría para cuando estaba caliente que yo la provee riquísima riquísima hasta el sazón también está rico un pedacito pues no lo sé que tenéis contenedor hay cabal como no es una crema que me echado pero que tengo el rojito y muchas veces otro punto porque no puede tener un límite de 50 dólares para arriba como la gente te quiere porque mira estoy viendo el montón de gente que está aquí que han venido ahorita te estoy viendo un yo cuando cumplimos 18 necesitan la gana casa tuya pero no no había quizás la mitad de esta gente cantidad de gente es que es que aquí hay un montón de gente no ni aquí hay como siento ya incluyendo los niños como 140 niños y conocen de buena persona y voy a visitar en tu casa vaya y no cabe esta cantidad de gente pero hay donde la gente que hay cariño hay que saber cariño hay que tenerlo siempre en mente y también a mí cualquier comidita que haga y yo creo que nada de verdad sí se acuerda dijo yo quiero ser como ella va llegando de la otra forma no de esa que por la panza por eso eres por la panza pero así te queda este abono y eliminamos un tonazo de gente que ha venido y más la gente que no ha venido porque obviamente no puede pero ahí está demostrando el cariño comentar y yo pensé que me iba a hacer allá en la presa porque por ello yo para allá y me volviendo a que aquí resalta todo esto bien bonito bien chivo ni parece ni parece lo que venía por para no no nada según a mí va a estar allá con montones zancudos no como que a ir a donde y ahí va a andar si él pensó que iba a ser allá en la presa obviamente no ha vestido bien como tiene que ser pero yo pensé que ya lo iba a hacer nunca pensé que aquí es que yo nunca pensé que así al final y final y menos mal que no lo hicimos en la presa porque allá no hubieran cabido quizás tanta gente hubiera estado más apretado todo y estaba lloviendo es que por eso lo hicimos acá porque podía llover y y para apoyar a mí me meto toda la carne yo quiero ver qué más estado hay tardos mauricio mauricio lenta bueno porque 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 no viene a la media ahora queríamos ante gala dale así como anda en la grabación dale dale así la quería así la quería dice hubiera dicho hija que hubiera dicho que hubiera dicho hija hija y como como ves que la cual que le va bien cuando vaya verdad que es como ella va ya te hiciste sanmigueleña ya no quiere llevar que la griselda no quiere llevar llévese a la mañana de la noche la trae llévesela por favor sirvia lléveselas llévesela a las 3 el martes de las 8 ya que tiene que estar aquí hay la manda en un búho de san millón a las 4 la mañana no se tienen un día van a tener libre completamente libre desde mañana hasta el martes de las ocho el martes de las ocho también la escuela trabajo no pero escuela si es lástima que anuales cual esté de hombre mire pero si fuera más grande esa lucita pero pero es que no son 15 años no pero si hay luces hay más grandecita vamos a oscurecer un poquito para verlo porque van quedan apretaditos largo y apretaditos porque si me han dicho que me veo del cabello pero si me hace ver el vestido un poco como que si fuera vaya ahorita según mis planes es pasar con una bolsa y recogiendo a los platos de la gente porque yo pensé que había mucho ya ya tenía que recogiendo algo como lo de las ocho espero que chivas y mira bien fino bien fino todo y leíle nada más vamos a ver y aquí es devorado como es así así me echo de las piernas y aparte de eso de como que el veneno como tejo y aquí está paul acabatelo pero que llegó tarde vale y supuestamente llegue temprano supuestamente que lo quieren mucho a uno pero es que escuchen cuál es el punto ahora ahora se relaciona solo con gente importante con razón nosotros no estábamos a ese nivel a donde importante no puede creer fíjese que es mi amigo y todo y viajaba él quería hacer algo más conmigo pero no se pudo pero me dolió no me felicito no no camara el año pasado que me andé vacilando con todo y quería debería pues si lograrme así iba a conquistarme ahí sí hay una explicación ahora camarada apenas hace ratito me meto feliz cumpliendo ah me puso no sé que no tenía internet y fue feliz después le escribí un mensaje largo después lo leo ya que tengas tiempo obviamente está fupada pues no es que hay una explicación en el hospital no hay internet no traía datos o sea la señal estaba 3G no se podían enviar mensajes pero qué raro porque en el hospital se hay no buena señal no no en serio en serio pero no de todas las pero activos sí creo que es lo que lo que pega bastante fuerte yo tenía claro ah ok por eso pero no felicidades no también mensaje no lo leía a mí no me gustan las cosas que le cante no me gusta feliz cumpleaños nada más me gusta párrafo grande tiene tiempo ella para leer bastante párrafo grande pero sabe por qué no dejé de hacer porque ella no tenía tiempo de leer ah bueno no laenos